El municipio de Tlanepantla fue sede de la presentación metodológica para la consulta pública INEGI 2020, cuyo propósito es que los consejos municipales de población cuenten con las herramientas necesarias para la implementación del censo que permitirá a los gobiernos locales conocer los datos para mejorar sus políticas públicas. El último censo que se tiene es el de 2010, después se hizo una encuesta en 2015, y bueno, 10 años después se va a realizar nuevamente este censo de población, que sin duda para todos los gobiernos federales, estatales municipales, pues es una víncula, es un mapa y es una guía de lo que debemos de trazar como políticas públicas. En este foro participaron representantes de 13 municipios de la región, explicando que mediante la consulta se podrá generar un diagnóstico sobre el desarrollo de los municipios en aspectos sociales, económicos, de seguridad y gestión gubernamental para fortalecerlos. Este censo y por supuesto también los consejos municipales de población que venimos trabajando en los diferentes municipios de nuestros estados, nos permite contextualizar los principales indicadores, diagnosticar el grado de desarrollo de nuestros municipios, detectar en los ámbitos sociales, económicos, de seguridad, de gestión gubernamental, en los que hay que mejorar y en aquellos en los que hay que mantenerse. Además, participaron expositores del Consejo Estatal de Población, quienes señalaron que el censo también abarca compilar cifras estadísticas de población, vivienda, aspectos económicos y sociales que serán empleados en acciones efectivas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Para el Consejo Estatal de Población, la información generada en este censo por el INEGI y en todos los estudios particulares que realiza, nos conduce a establecer y fortalecer un sistema nacional de información estadística y geográfica.